¡Hola chavales! Aquí seguimos en Animado Minecraft, sigo en la Tierra Media en Mordor, he ido y he recuperado todas mis cosas de la torre, pero me voy a marchar a mi casa, a ver, ahí está la torre donde me mataron, me voy a mi casa, me voy a mi casa que tengo un par de materiales, bueno tengo uno nada más, tengo las llamas, ¿dónde están? A ver si tengo la mochila, ya me había asustado, pensaba que no lo tenía, sí, mira, tengo las llamas estas y Morgula Iron Ore, que no sé lo que es, ahora miraré a ver, y aquí cubes, ¿qué? Por todos lados cubes muertos, tengo que hacer un bicho de estos. Bueno, me voy, me voy, a ver, me equivoco de dirección, me equivoco de dirección. Ah, mierda, que tengo la armadura puesta, lo siento, lo siento. Me mató a un pobre hobbit, pobrecillo. Me voy porque ni tengo ni espadas, ni tengo nada, dice. Muere, 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 me voy, me voy. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, eh, que me mata! Un cube de mierda me va a matar, me voy. Bueno, que no encuentro esas enredaderas por ningún sitio. En un jardín, una casa. Una casa de un hobbit. Que no puedo pasar por ahí. A ver qué hay en la casa de hobbit. Aparte de los cubes. De muchos cubets. Me voy, zumbecube de esos. Eh, mira, aquí... Aquí hay piedra de esta de Mordor. Me voy corriendo. Me han quitado el pantalón, no sé. Se me habrá acabado. Sí, se me habrá acabado. Y voy despacito. Aunque no encuentro más cerezos, encontré ese que me dio un brote. Que le llevé a otra dimensión a mi casa. Y no he vuelto a ver cerezos por aquí. No sé. Me pregunto qué monstruos habrá aquí en una mina. Ya haré una de momento. De momento no la voy a hacer. Eso de allí será una casa de hobbit, ¿no? A ver, voy a acercar. Pregunto si estará aquí lo de los... Lo de los elfos. Si habrá elfos, vamos. ¿Eso qué es? A ver. Parece una torre con un árbol. Y un cofre. Esto me lo cojo. ¿Esto qué es? Fire Essence. No sé. Magia y magia. No es un árbol que hay ahí. Oye, qué pesados son los cubes estos. Al, adiós. Quiero un brote. ¿Me toca hacer otra armadura? Ya empezamos. Que rompe cuando quiere. Como me fastidia. A ver si en un rato va bien. Ya tengo un brote. Me voy. Con un brote estoy contento. Tengo que hacer una cuadra también. Para meter un caballo. ¿Y eso qué es? Ese árbol yo no tengo. Quiero un brote de sí. Es que sin spades y nada. Da un poquito de. Joder. Una pera. Mira un brote, un brote, un brote. Bien. Joder. Cómo me fastidia esto. Perdonad por esto. Porque es que no sé ni por qué. Narices es. A otro brote. ¡Eh! ¡No, no! ¡Buah! Pensé que se me había dado un lagazo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? No se mueren nunca. ¡Vamos, moriros! Mira otro, otro. Bueno, va a dejar allá porque ya tengo unos cuantos brotes. Cuatro. Y esto no. Pregunto si habrá algo más por ahí. El cerbo tampoco me suena. No, no he subido. Lo voy a intentar otra vez. Subí. Brote de manzano, brote de spining y brote de abedul. Supongo que manzano será este. Ya supongo que sí me voy. Venga, vámonos. Ha doido ya las hierbas. Y las hierbas se rompen bien. Es que no lo entiendo. En fin. Sí, pero no. Se rompen bien, pero no las cogen. Ya me queda poco para mi casa. O no. Sí, ahí es. Sí, ahí es. ¡Eh, que me muero! Me he quedado sin comida. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya. No hemos hecho mucho, pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así, votadlo. Y si queréis ver más, suscribiros al canal. No olvidéis dejar vuestros comentarios. A mí allá va. O no va. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.